Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Ayer lunes 8 de febrero celebrábamos la jornada de oración contra la trata. La trata es un problema que afecta a todo el mundo, a todas las sociedades y que nos afecta a nosotros como individuos participantes de esta sociedad. Sobre el problema de la trata y visto desde diferentes ámbitos, desde diferentes enfoques, nunca mejor dicho, vamos a hablar en este programa que ahora comienza. Y en primer lugar nos vamos a trasladar hasta Cuenca. Allí se encuentra nuestro primer invitado, Javier Mayordomo, él es inspector jefe y jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cuenca. Javier, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal estamos? Bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Diocesano de Televisión Toledo. Javier, ¿cuál es la realidad de la trata en Castilla-La Mancha? O sea, la Policía Nacional en Castilla-La Mancha entiendo que tiene actividades bastante importantes para luchar contra este tipo de actividad criminal. Para que ustedes hagan una idea, en los últimos meses en Castilla-La Mancha se ha referido a la detención de 30 personas que se dedicaban a este tipo de actividad y hemos conseguido liberar a 15 personas que estaban explotadas por las organizaciones criminales. Completamente en Cuenca tenemos una carretera de Nacional 301, donde hay tres locales de altares más importantes de Castilla-La Mancha y nosotros con bastante frecuencia pues hacemos inspecciones precisamente para tratar de detectar mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Javier, normalmente accedemos a las operaciones, a la realidad de la trata a partir de operaciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sabemos que son bandas, que son mafias organizadas, que bueno, de alguna manera secuestran, se puede decir, a estas mujeres para explotarlas sexualmente. Pero existen muchas más dinámicas de trabajo, muchas más líneas de trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en torno a la trata. Por ejemplo, existe un plan nacional de la trata. Sí, la Policía Nacional tiene un plan estratégico donde se abarcan diferentes modalidades delictivas. Una de ellas es la trata de seres humanos y es una de las prioridades de la Policía Nacional, la lucha contra la trata de seres humanos. Para que ustedes hagan una idea, con este plan, con esta estrategia lo que pretende la Policía Nacional es detener y desarticular las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de actividades. Incidimos también en investigaciones patrimoniales de este tipo de delincuentes. Pero también abarcamos, como no puede ser de otra forma, la protección a las víctimas, a las mujeres que son víctimas de trata de seres humanos. Y es por ese motivo por el que tenemos reuniones y contactos políticos con diferentes ONGs. Nosotros, por ejemplo, aquí en Cuenca trabajamos, en Castilla-La Mancha, trabajamos mucho con Puroja. Quiero agradecer en este momento al presidente de Puroja Cuenca por la labor tan buena que viene desarrollando en los últimos años. La verdad es que cada vez que llamamos a su puerta y no la abre de par en par. También quiero poner en valor, por ejemplo, la concienciación que tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ha dispuesto que varios de los recursos que ofrecen para las víctimas de trata de seres humanos en Castilla-La Mancha se ubiquen aquí en la ciudad de Puroja. Eso nos facilita a nosotros mucho nuestro trabajo porque cuando llevábamos a cabo los operativos y localizamos y identificamos a estas mujeres, pues las tardábamos a su cuenta y la verdad es que nos asisten con muchas pacientes de dolor. Javier, ¿quiénes son estas mujeres? No sé si se puede establecer un perfil tipo, probablemente una historia tipo sí, pero un perfil tipo a lo mejor dependiendo de qué país vengan, ¿quiénes son? Pues son mujeres que vienen, lo que detectamos en Castilla-La Mancha son mujeres que vienen básicamente de Sudamérica. Aquí en cuenta concretamente son parabolas. Son mujeres con escasa formación académica, mujeres que viven casi en la pobreza o en su país de origen, son mujeres en definitiva vulnerables. Hasta mujeres las organizaciones criminales que tienen parte de su organización en los países de origen, como después de otra forma, les ofrecen en grado, les ofrecen trabajos cómodos en Europa, en España y luego la realidad es bien diferente. Cuando vienen a España, cuando vienen a Castilla-La Mancha, una vez que aterrizan en el bocado y alterno, en el prostíbulo, en el piso, pues les retiran su documentación, les imponen ya unas jornadas de trabajo casi como si fueran esclavas y bueno, pues tienen que estar ejecutando la prostitución contra su voluntad hasta que pagan la vida. Pero ahora estamos en un mundo globalizado donde internet, las noticias llegan a todo el mundo. ¿Por qué estas mujeres? Claro, nos cuesta entender que se las engañe tan fácilmente. Como he comentado, son mujeres con una escasa formación académica. Y claro, nosotros vivimos en Europa, donde especialmente tenemos acceso a este tipo de tecnologías, pero sí que es cierto que muchas de estas mujeres viven en núcleos rurales dependidos de su país de origen y no tienen acceso a la información que nosotros sí que tenemos aquí en Europa. Javier, ya lo has mencionado, trabajáis con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con otras entidades como Cruz Roja. Claro, nosotros vemos que llegáis a los clubs, a los prostíbulos, detenéis, me imagino que a los propietarios, al personal que está allí trabajando. ¿Con estas mujeres qué pasa? Sí, las derivamos, como os he estado diciendo al principio, a los recursos, a las diferentes ONGs. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una presunta víctima que trata de seres humanos derivada a Cruz Roja, Cruz Roja, que está formando para incluirla en el mercado laboral, y le ofrece vivienda, le ofrece alimentos, y la verdad es que eso es bueno. Ahí está colaborando con la Policía Nacional, con las autoridades judiciales y fiscales, pues para tratar de desenmascarar las organizaciones generales, una organización general completamente, que pudiera estar asentada en Castilla-La Mancha. También tenéis, me imagino, que relaciones con los órganos judiciales. ¿Cómo trabajáis? Porque en muchos casos la situación de estas mujeres es irregular en España. Sí, precisamente las mafias criminales, los grupos organizados, se aprovechan de esa situación de irregularidad de las mujeres extranjeras. Les amenazan, les convienen diciéndoles que, como no acaten sus órdenes, las van a poner a disposición de la Policía Nacional para que las puedan exclusar a su país de origen. Es un factor que agrava su situación aquí también en territorio nacional y en España. Y también colaboramos mucho con la Fiscalía, como no puede ser de otra forma. La Fiscalía nos dirige en nuestras investigaciones. Aquí en Castilla-La Mancha me consta que tenemos las uniones periódicas con el delegado, perdón, con el fiscal delegado de extranjería. O sea que, de alguna manera, se habilitan cauces para que la expulsión no sea el único remedio para estas mujeres, ¿no? Todo lo contrario. Las mujeres extranjeras que están en situación irregular, que son víctimas de trata de seres humanos, no se les puede expulsar. La Administración ha ideado unos sistemas para intentar regularizar su situación administrativa en España. O sea, lo importante es que no se les puede expulsar de un territorio nacional. Bueno, la llegada del COVID nos ha cambiado la vida a todos, a todo el mundo y a todos. Cada uno desde nuestro ámbito, pero nadie puede decir que el COVID no le ha cambiado la vida. ¿Ha supuesto también, ha modificado los planes de trabajo de las mafias? La verdad es que sí. Ustedes se tienen que hacer a la siguiente idea. Al principio de la pandemia, como ustedes, repito, ya saben, las fronteras estuvieron cerradas. No se podían realizar vuelos ni a España ni desde España. Eso impidió que las organizaciones criminales trajeran a las víctimas desde el país de origen a España. Las organizaciones criminales trabajan de la siguiente forma. ¿Captan a las víctimas en su país de origen? ¿Financian? ¿Trasladan? Y en este lado de la cadena, el traslado, con el tema de la pandemia, no se puede llevar a efecto, no se puede llevar a cabo. Porque, como estoy diciendo, las fronteras han permanecido cerradas buena parte del tiempo que va desde marzo del año pasado hasta ahora. Y luego, la última fase que llevan a cabo las organizaciones criminales es la explotación. Más cosas que les quiero decir al respecto de la pregunta. Efectivamente, las organizaciones criminales también se han reinventado, se están reinventando. Las mujeres que tenían explotándolas sexualmente en los locales de Alcáner, pues ahora las han derivado, muchas de ellas, en pisos, a pisos, a pisos de necesidad de la prostitución. Y también porque el decreto 49-20 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha obliga al cierre de los locales de Alcáner. Como estoy diciendo, los locales de Alcáner son puntos donde se ejerce la prostitución y donde se trata con mujeres víctimas de trata de seres humanos. O sea, que la pandemia sí que está contribuyendo negativamente a que, favorablemente, según se entienda, al traslado de las mujeres de su país de origen hasta España. Sí, pero las que están aquí siguen siendo obligadas a prostituirse y a lo mejor al estar en pisos cerrados todavía son más vulnerables, ¿no? Efectivamente. Nosotros sí que tenemos acceso a realizar inspecciones en los locales de Alcáner, pero sí que tenemos que ir diciendo que la actividad en los pisos dificulta la actividad de la policía. ¿Y la sociedad española está suficientemente responsabilizada del problema de la trata? Al principio decíamos que es un problema global que afecta a todas las sociedades. A algunos países por ser lugar de origen, a otros países como el nuestro por ser lugar de llegada, pero en la sociedad española existe un conocimiento de lo que supone el fenómeno de la trata o pecamos de omisión en el sentido de decir, bueno, como yo no consumo, como yo no soy usuario. Yo pienso que la sociedad española todavía no está demasiado sensibilizada por el problema de la trata. De hecho, el año pasado, la policía nacional y coincidimos con el presidente nacional de la lucha contra la trata de seres humanos, la misma campaña publicitaria, precisamente para tratar de concienciar a los usuarios, a los clientes de los locales de Alcáner, a los clientes de los pisos. La campaña tenía mensajes, la verdad es que muy contundentes. La campaña decía que si vas a los locales de Alcáner, tú estás pagando en la esclavitud de esas mujeres. Yo creo que todos somos conscientes que la trata de seres humanos es la esclavitud del siglo XXI. Hay que concienciar al consumidor de este tipo de servicios sexuales que si va a un local de alerta, si va a un piso en ese ejército, la constitución, está financiando una organización criminal, una organización criminal que le genera a este tipo de actividades unas importantes cantidades de beneficios. Tenemos que tener en cuenta que la trata de seres humanos, junto con el tráfico de armas, son las actividades delictivas que más dinero aporta a las organizaciones criminales. En resumidas cuentas, entiendo que aún falta un largo camino por recorrer para concienciar a la sociedad española. Sí, claro, concienciar a los usuarios de que están colaborando con una organización criminal, pero claro, al usuario no se le puede acusar de nada. Cuando ustedes entran en un local de alterne, me imagino que se las ven con el propietario, con los empleados, con estas mujeres, con algún que otro usuario, pero al usuario no se le puede acusar de nada, ¿no? Evidentemente. ¿Y cómo se le queda a uno el cuerpo cuando afronta esta situación? Me imagino que en su dilatada carrera profesional ha tenido que ver muchas cosas, muchas de ellas probablemente muy desagradables, pero en lo humano, en la persona, ¿cómo se le queda a uno el cuerpo? ¿Cómo afronta estas operaciones? Nosotros cuando vamos a ver el código de alterne, evidentemente nuestro trabajo se centra en detectarse ahí si hay alguna víctima que trata de seres humanos, como no presa de la forma, y tratamos de concienciar a los usuarios de que su presencia en el cual ya está contribuyendo efectivamente a la existencia de las redes criminales, de las redes organizadas, que fomentan, como estoy diciendo y lo he dicho anteriormente, un tipo de esclavitud, un tipo de violencia de género, porque no podemos dejar pasar por otro, que también la trata de seres humanos es un tipo muy completo de violencia de género. Bueno, pues, inspector jefe, Javier Mayordomo desde Cuenca, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cuenca. Seguir trabajando, muchísimas gracias por estos minutitos para enfoque y buenas noches. Sí, ustedes, si ustedes me permiten, quiero aprovechar para decir una cosa más. La Policía Nacional cuenta con un número de teléfono gratuito, que es el 910 5090, donde las personas que tengan información sobre cualquier tipo de actividad que pueda ir a pensar que se trata de seres humanos, pueden llamar a ese número de teléfono y de una forma anónima se va a investigar la información que pueda aportar el ciudadano. Y también hay una página, que la página es trata.arrogapolicia.es, donde se puede también dar información sobre este tipo de actividad criminal. ¿Funciona la colaboración ciudadana? ¿Funciona la responsabilidad de todos en este ámbito? Sí, y le voy a decir una cosa. Una parte de las investigaciones que nosotros iniciamos, como no puede ser de otra forma, se inician gracias a nuestro trabajo, pero sí que es cierto que hay otro tipo de investigaciones que se inician gracias a la colaboración ciudadana. La colaboración ciudadana es un factor fundamental para luchar contra todo tipo de delinquencia, no solamente contra la trata de seres humanos, sino contra cualquier tipo de actividad delictiva de la que se producen en España y en el resto de países de nuestro entorno. Y también, por ejemplo, nosotros hace un par de años, en el año 2018, hicimos un operativo que entiendo que es importante y partimos de una investigación periodística, para que ustedes hagan una idea. Bueno, pues también en lo que nos toca, muchísimas gracias. Bueno, pues lo dicho, que seguro que habrá ocasión para volver a hablar de este u otros temas, a ver si ya también puede ser presencial, pero a seguir trabajando. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El 8 de febrero celebramos la vida de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que de niña vivió la dramática experiencia de ser víctima de la trata. Con nueve años fue raptada y hecha esclava. Vaquita fue consciente de que Dios había permanecido con ella y le había dado fuerzas para soportar la esclavitud. El Papa Francisco nos invita a orar por todas aquellas personas que ofrecen su aliento y compromiso para ayudar a quienes son esclavizadas, explotadas y abusadas. El Papa nos invita también a encender nuestra luz contra la trata. Bueno, pues con esta presentación hemos conocido también a quien va a ser nuestra siguiente invitada. Ella es Cristina Ramírez, es la responsable del programa de trata en Europa de las Ollatas. Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, leyendo las últimas frases de ese vídeo que acabamos de ver, confiaron en mí, ahora puedo llorar sin que me critiquen. No sé si nos podemos hacer una idea de lo que pasan estas mujeres, Cristina. Sí, nos encontramos ante realidades de mujeres que han experimentado muchos tipos de violencias y nuestra misión desde que se inició la congregación y lo que es nuestro carisma es acoger y acompañar a las mujeres que están en situación de prostitución y ofrecerles un espacio de posibilidades reales para que puedan vivir con mayor igualdad y libertad. Bueno, está en vuestra vocación, en vuestro carisma, un carisma que no es de ahora, que tiene 150 años. 150 años, sí, hacemos este año. Con lo cual, no hemos avanzado mucho, ¿no?, si todavía sois necesarias. Sí, efectivamente. De hecho, la realidad de la prostitución en nuestros días se ha tornado, además, en un delito tan grave como es la trata de seres humanos y lo que es la esclavitud del siglo XXI. Bueno, vamos a hablar de vuestro trabajo. ¿Cómo trabajáis las oblatas en cualquier lugar de Europa? Porque quien no os conoce dirá, bueno, pues unas religiosas que acompañan, que ayudan. No, no, vosotras bajáis al barro, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Bueno, ya como llevamos tantos años, las mujeres nos conocen. Y bueno, tenemos muchas formas en las que tanto nosotros podemos tener acceso a la realidad de las mujeres y a las mujeres como ellas a nosotros. Y bueno, hay muchas de ellas que, como nuestros proyectos ya tienen muchos años, pues directamente contactan con nosotras en nuestros distintos centros de atención, casas de acogida, y llaman, contactan para poder acceder por el boca a boca de sus compañeras, de sus amigas, poder acceder a las posibilidades que les ofertamos, que son principalmente cursos de capacitación personal y profesional para poder favorecerles, pues la autonomía, que es lo que buscamos que las mujeres adquieran, la autonomía de las mujeres que pasa en última instancia por una autonomía económica y por un trabajo. Y eso es actualmente una de las vías mayoritarias. Ahora también, con la situación de pandemia, pues hay mucho contacto telefónico directamente para solicitar ayuda. Y después también tenemos otras formas de acceder, pues con la unidad móvil nos desplazamos a los lugares de ejercicio de prostitución, en calle, en club y también cada vez más a pisos clandestinos que están proliferando mucho en los últimos años. Y también estamos en contacto y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nos derivan a víctimas identificadas a nuestros recursos de acogida, para comenzar con ellas el proceso de restitución del daño sufrido y de acompañamiento de esta realidad. Y también, por otro lado, pues nos derivan de diversas entidades que también trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad. Incluso nosotras mismas, pues de un recurso a otro, de una provincia a otra, pues también hacemos la derivación en el caso de que una mujer necesite ser protegida y tenga que ser trasladada de una provincia a otra, para favorecer su protección. Pero, Cristina, ¿cómo es ese momento en que vosotros llegáis y os plantáis en la calle, donde se está ejerciendo la prostitución, o en el prostíbulo? Claro, no sé si en algún momento habéis temido por vuestra integridad física. Bueno, pues obviamente son realidades en las que, en torno a la prostitución, hay consumo de sustancias, hay también prosenetismo, están los tratantes también que vigilan. En algunas ocasiones, pues sí que nos hemos encontrado como de una semana a otra, cuando volvemos a los lugares, pues hay un coche que vemos que nos sigue. Y bueno, sí que es evidente que es una situación con posible riesgo, pero en todo momento para nosotros lo más importante es poder ofrecerles alternativas y ofrecerles ayuda a las mujeres, ¿no? Y bueno, la realidad también que nos encontramos es que cuando un club permite que accedamos, realmente, pues al permitirnos que accedemos, ya ahí nos favorece el que nosotros podamos hacer un acompañamiento, sobre todo de cara a promoción de salud, favorecer la tarjeta sanitaria a las mujeres. Desgraciadamente, en muchos casos, los dueños de los prostíbulos se ven beneficiados de nuestra labor, porque realmente las mujeres, y desgraciadamente, porque esto es muy… Es difícil poderlo verbalizar porque estamos hablando de personas, pero de alguna manera no tienen que salir del lugar, sino que nosotros les favorecemos ese acompañamiento desde el punto de vista de salud. ¿Qué se esconde detrás de cada uno de estos clubes de alterne o locales dedicados a la prostitución? ¿Cómo son estas mujeres? ¿Cómo son los propietarios? Porque mejor que vosotras, poca gente lo puede conocer. Bueno, pues detrás lo que hay es un negocio prostitucional, una industria, donde evidentemente lo que prima es el dinero, ¿no? Y está claro que desgraciadamente nos hemos inmunizado la sociedad ante muchas cuestiones, pero sobre todo ante el sufrimiento y el dolor ajeno, y realmente no nos damos cuenta de que cuando estamos consumiendo prostitución estamos consumiendo personas y consumiendo mujeres que han sido víctimas en muchos casos de la trata y que son víctimas de la vulneración de los derechos, de estar coartada a su libertad y de estar de forma forzada en ese lugar. Pero cuando existe y sigue existiendo y se promueve, porque obviamente hay mucho beneficio económico detrás. Claro, desde luego. ¿En qué medida el COVID ha afectado en el día a día de las mujeres que ejercen la prostitución? Hablábamos antes con el jefe de la brigada de extranjería, que nos decía que, bueno, aquí concretamente en Castilla-La Mancha existe un decreto por el cual los prostíbulos tenían que estar cerrados, y eso no es así. Hablábamos de ese trasiego de las mujeres que van a entrar de prostíbulos a pisos particulares. Esto me imagino que será una tónica en toda España, probablemente en Europa, pero ¿en qué medida el COVID ha cambiado los planes de estas mujeres y de las mafias? ¿Y de los clientes? Sí, pues desgraciadamente las han situado en una realidad de mucha más vulnerabilidad y más pobreza, porque en muchos casos, como bien comentas, hay muchas mujeres que han sido trasladadas de los clubes a pisos clandestinos, donde es mucho más difícil el acceso y el control y el seguimiento de las mismas, con lo cual su situación es de una mayor indefensión y desprotección. La deuda no solamente no ha sido disminuida, sino que aumenta en el tiempo. Y si no pueden conseguir dinero para poder saldar esa deuda, pues al final buscan alternativas para conseguirlas que no pasan por un trabajo que además en la situación de pandemia es todo mucho más complicado el acceso a un trabajo normalizado. En muchos casos ha proliferado lo que se está ahora mismo denominando como prostitución 2.0 a través de plataformas digitales, donde se obliga a las mujeres a ejercer la prostitución a través de una pantalla y también lo que conlleva el que tus imágenes de alguna manera circulen de forma impune e indiscriminada a través de las redes sociales y todo esto está influyendo mucho en ellas. En muchos casos también nos han comentado que han tenido que elegir entre comer y pagar el alquiler, porque la situación está siendo dramática. Desde el punto de vista de las administraciones públicas, pues todo lo que son gestión de ayudas, de poder gestionar su situación administrativa, se ha paralizado todo, con lo cual continúan en una situación de no regularización en nuestro país, que las sigue exponiendo a una mayor vulnerabilidad y también más expuestas al contagio, el temor que tienen por el contagio, que en muchos casos se ven obligadas. Ya se veían anteriormente a realizar prácticas que no querían y en este momento más todavía. Además, muchas de estas mujeres tienen hijos. Sí. ¿Atendéis también a esos hijos? Efectivamente. El plus que supone, la sobrecarga que supone el tener que dar de comer a tu familia y el mantener a tu familia y a tus hijos y el ver que no tienes otras opciones. Vamos a pararnos un momento en esto que decimos de la prostitución 2.0, la pornografía. En los últimos estudios, antes del COVID, decían que no solamente se había agigantado el consumo de prostitución a través del teléfono móvil o internet, sino que también cada vez el usuario de esa prostitución, tanto la virtual como la real, pero que es igual de prostitución, por tanto significa acabar con la dignidad de la mujer, es cada vez más joven. Con independencia de la pandemia que estamos sufriendo toda la población, ya desde antes del confinamiento que tuvimos inicial, los estudios mostraban que, en efecto, la prostitución, los usuarios o consumidores de la prostitución eran hombres cada vez más jóvenes y que se estaba normalizando el consumo de prostitución como una forma de ocio entre los jóvenes. Ahora, además, con la situación de confinamiento y de pandemia, todo lo que supone la digitalización de las relaciones ha favorecido que los jóvenes utilicen cada vez más las plataformas digitales y todo lo que son las redes sociales para comunicarnos y además, pues, la industria de la pornografía ha liberalizado y ha puesto sus páginas de forma gratuita para que se pueda consumir esta prostitución, esta pornografía. Todo esto, pues, de alguna manera está también favoreciendo el que se normalice el consumo de pornografía y que se esté accediendo a estas otras formas de prostitución como es la prostitución 2.0 a través de las plataformas digitales. Aquí hay unos que siempre ganan y otros que siempre pierden. Los que siempre ganan son las mafias, los proxenetas, los propietarios de los clubes de anterne, esas grandes plataformas digitales que ofrecen estos servicios de pornografía y las que siempre pierden son las mujeres. ¿Es así de claro, no? Sí, y consideramos que es fundamental el poder sensibilizar a la población y sobre todo a la población cada vez más joven que no se inmunice ante el sufrimiento de los demás y que de alguna manera seamos conscientes de que detrás de esto que aparentemente es algo que puede ser aplaudido incluso entre el grupo de iguales y de jóvenes, pues, está implicando la vulneración de derechos de muchas mujeres que están siendo explotadas y están siendo objeto de multitud de violencias y todo lo que conlleva, ¿no? De cara a su dignidad y al desarrollo como persona. ¿Crees que la sociedad española está suficientemente, y por aquí va esta última respuesta tuya, suficientemente concienciada de lo que supone la realidad de la trata? ¿O si no te toca? Yo creo que no. Que además la realidad de trata se encuentra invisibilizada. Realmente, no solamente hay trata con fines de explotación sexual, hay trata con otros fines que, bueno, en definitiva la trata es un delito de muy difícil persecución por toda la realidad que hay oculta detrás, ¿no? Y por todos los intereses que hay que impiden hacer una adecuada identificación de las víctimas porque se sienten coaccionadas, porque saben que sus familias son amenazadas si denuncian a los tratantes y consideramos que no, que la sociedad no está suficientemente sensibilizada ante esta realidad que además ocurre diariamente en nuestras calles. Nosotros lo vemos cuando hacemos sensibilización en los colegios, que los jóvenes realmente se sorprenden y nos verbalizan. ¿Y esto por qué no lo sabemos? ¿Esto por qué no se da a conocer? Porque al final ellos incluso, la reflexión que hacen es, realmente nosotros somos de alguna manera responsables de que esto ocurra, en tanto en cuanto hacemos un consumo de las mujeres y consumimos prostitución, ¿no? Y estas mujeres, tú que según has tenido la oportunidad de conocer a muchas de ellas, historias que acaban bien, historias que a lo mejor también acaban mal, claro, muchas nos preguntamos, era una pregunta que también planteábamos al inspector jefe de Cuenca, ¿ellas no alcanzan a entender que todo lo que les están prometiendo en su país de origen luego no se cumple? ¿No les llegan los testimonios de otras mujeres que ya han estado en España y que han visto como todo lo que les prometieron era más que un sueño y una pesadilla? Porque claro, yo creo que a la sociedad le cuesta entender que sean tan, como ellas dicen, fácilmente engañadas. Desgraciadamente, las mafias buscan en poblaciones que tienen una vulnerabilidad, un grado de vulnerabilidad y de pocas posibilidades elevado, ¿no? Y los lugares de origen, de captación de mujeres suelen ser realidades en donde la población considera que salir de la realidad que están viviendo en su país y en nuestro caso, ¿no? El poder acceder a Europa es como, para ellos, como el sueño americano. Pero en Europa hay que, es una forma de que ellos puedan tener otras opciones diferentes a las pocas alternativas que tienen en sus países de origen. Entonces, aprovechan esa necesidad para captar a las mujeres que, en muchos casos y desgraciadamente, saben que van a… pueden saber que van a ejercer la prostitución durante un tiempo, pero ni saben en qué condiciones, las formas de explotación y la coacción y violencia que van a experimentar en el camino. Y en muchos de los casos es porque tienen naturalizado, y de ahí la gravedad, ¿no?, de todo este asunto, es que ya de niña saben que una de las opciones también en su país va a ser ejercer la prostitución. Entonces, de alguna forma, es una realidad ya en su lugar de origen triste y de pocas posibilidades y que, de alguna manera, las mafias están aprovechándose para, además, ser explotadas de la misma manera, de una forma cruel, en los países de destino, ¿no? Digamos que hay una memoria colectiva ya tolerada, que viene de años y años, que hace que, bueno, que la realidad que se les presenta en España pueda ser vista incluso hasta como una oportunidad, ¿no? Efectivamente. Aún sabiendo que van a ejercer de forma temporal lo que no saben es la deuda que adquieren, lo difícil que va a suponer pagar esa deuda y que le van a obligar a hacer cosas que ella no quiere. Eso no lo saben. Pero sí que en un momento determinado incluso se les plantea como parte del proceso migratorio el que temporalmente van a ejercer la prostitución. Pero bueno, eso para ellas es, si es de forma temporal, también aquí, en mi país, quizás era la alternativa que tenía, pues, oye, vamos a intentarlo porque voy a llegar a Europa y mi vida y la de mi familia puede cambiar. ¿A cuánto puede ascender la deuda de unas mujeres de estas? ¿Como media? No, unos 30.000 euros. ¿30.000 euros? Sí. Deuda que normalmente se ve agravada. Es decir, ellos con el ejercicio de la prostitución, pues, van pagando lo que considera que van a ir pagando la deuda, pero después, por ejemplo, en los prostíbulos tienen el sistema de que ellas tienen que pagar el lugar en el que pernoctan, los servicios de peluquería, la ropa. Entonces, incluso tienen un sistema de multa instaurado dentro del propio club. Si no consumen alcohol o fomentan que consuman alcohol, los clientes se les impone una multa, si no aceptan determinados servicios que se les exigen, se les impone otra multa. De forma que la deuda, que inicialmente es de 30.000 euros, no solamente no va disminuyendo, sino que va aumentando. Con lo cual, la sensación de esclavitud y de encierro y de no tener posibilidad, pues, es cada vez mayor, ¿no? Y las esperanzas de cambiar su situación también disminuyen. Has hablado de otra de las patas fundamentales de esta lacra que es la trata. Hemos hablado de las mafias, los proxenetas, los propietarios de los clubs. Hemos hablado de las mujeres, de las víctimas. Hemos hablado de la sociedad que, de alguna manera, tolera o no batalla lo suficiente contra esta realidad, pero una parte de esa sociedad son los clientes. En esas visitas que vosotros realizáis, que vosotras realizáis a los clubes, seguro que os habéis tenido que echar a la cara a algún cliente o, en alguna ocasión, seguro que... ¿Cómo se le queda alguna al cuerpo cuando dice, bueno, y aquí está el señor que paga, ¿no? Pues, por lo que comenté anteriormente, al final yo creo que la sociedad cada vez está primando más el placer personal que uno busca y encuentra, porque además lo puede pagar, que la conciencia colectiva o lo que pueda haber detrás. Obviamente, el hombre que consume prostitución no está consumiendo trata. No cree que está... que la persona que es una con la que está... está siendo explotada. Pero tampoco considero que quieran ver mucho más allá de lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que pueda haber? Además, en muchos casos dicen, bueno, es que yo le pregunto y me dice que está porque quiere. Nadie se cuestiona que ella dice que está porque quiere, porque... porque además necesita conseguir dinero porque tiene que pagar esa deuda y... y obviamente si está amenazada y su familia está amenazada no te va a reconocer que está de forma obligada, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, pues esa falta de sensibilidad y conciencia colectiva de lo que puede estar pasando, pues también influye en los consumidores de prostitución, que no piensan lo que puede haber detrás y que, bueno, pues se contentan si preguntan y la mujer le dice que está porque quiere, ¿no? Cristina, vamos terminando. Eres la responsable del programa de trata en Europa de las Oblatas del Santísimo Cristo Redentor. ¿Tú por qué te metiste en este lío? Bueno, yo soy madre de familia y soy laica y laica Oblata y, bueno, yo empecé de forma voluntaria, soy enfermera, yo empecé dando curso de formación, bueno, de promoción de la salud a mujeres y... y a mí, pues, me enganchó porque como creyente a mí me acercó al Evangelio. Aquí no hace falta hablar de Dios porque se vive y se viven las mujeres, ¿no? Y los procesos de cómo las mujeres se empoderan y, a pesar de haber experimentado muchísima vulneración de derechos y muchísimas violencias, pues tienen una capacidad de resiliencia y de buscar alternativas, de no dejar de luchar y de encontrar alternativas ante la situación que estaban viviendo. Y, bueno, pues eso a mí me... de alguna manera me fue enganchando y, bueno, la fui conociendo y el carisma me sentí muy identificada y, sobre todo, con la concepción de familia, ¿no? Para nosotros somos familia Oblata, en las que... tanto las religiosas como los laicos, como los trabajadores que no son laicos, como las personas voluntarias y, lo más importante, las mujeres, que son el objeto y el fin último de nuestro trabajo, estamos todas en el mismo lugar. Nos... nos vivimos y nos sentimos como familia y eso, pues, hace que él encuentre el sentido último, ¿no?, a lo que estoy haciendo y que continúe en esta preciosa labor. ¿Se aprende a no juzgar, Cristina? Muchísimo. Y, sobre todo, se aprende a... 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 a dejar... a... a... cómo te dejas crecer de... de ese... esa vivencia al lado de la mujer. A mí me... uno de los momentos más bonitos en un proyecto de emprendimiento social que hicimos para dar trabajo a las mujeres, de personalización de productos, de merchandising y... y de... de... de sublimación, pues, había un grupo de mujeres que llevaban ya un proceso de muchos años con nosotras y les faltaba justamente, pues, el fin último, que es lo que nos hace sentirnos estar... ser autónomos, ¿no?, que es la... la autonomía económica. Y, bueno, pues, ese grupo de mujeres hay... llevamos mucho tiempo, eh... muchos años trabajando juntamente, conjuntamente y... y bueno, pues, un día tomando un café en el descanso, pues, empezamos a hablar las dos como madres. Como madres, con... además ella tenía un hijo de la misma edad que el mío y como estábamos hablando, yo como con una amiga, de las dificultades que encontramos a la hora de educar a nuestros hijos, de poder conciliar la vida familiar y la laboral. Y... y eso es precioso porque... porque... consideramos que nuestra sociedad no es racista, pero realmente yo creo que es importante dar un paso más y que todos realmente nos vivamos y nos sentimos como iguales en dignidad, en derechos y... y como personas que por el hecho de nosotros haber nacido en España, pues, no somos mejores... ni nos merecemos más que otra persona que... que de gracia haya tenido que vivir una experiencia migratoria para poder optar a... a lo que a nosotros, pues, tenemos fácil acceso aquí, ¿no? Y, bueno, pues, para mí eso es... eh... fundamental. El vivirnos y en sentirnos como hermanas, como compañeras y que aprendamos... eh... mutuamente de... de todo este proceso de acompañamiento. Pues, muchísimas gracias, Cristina, por tu trabajo, por tu testimonio y por darnos a conocer una realidad que sí que es verdad, que es oculta, que permanece oculta, probablemente es... porque es una realidad de la que nadie se puede sentir orgulloso, pero negar la realidad no significa que no exista... y, ¿no? Y, al contrario, darla a conocer significa, por lo menos, dar un primer paso para que la gente, bueno, pues, sepa que esto existe... y que todos podemos hacer algo para evitarlo o para combatirlo. aunque sea muy difícil, pero todos podemos hacer algo y que existe gente como vosotros, como las Oblatas del Santísimo Cristo Redentor, que lleváis mucho tiempo haciéndolo... 150 años, iba a decir que ojalá que desaparezcáis, pero no en ese sentido, ¿no? Que desaparezcáis, que, bueno, vuestro carisma... llegue un momento en el que ya tengáis que estar presente, pero de otra forma. Muchísimas gracias, Cristina, buenas noches. Gracias a vosotras, un placer. Pues ha sido la apuesta de enfoque de este martes, dedicado, como decíamos antes, a una realidad que quizás desconocemos, que quizás no queramos ver, pero es que... pero que es necesario, bueno, saber que existe y, sobre todo, que está protagonizada por mujeres, por hombres, en definitiva, por la sociedad que somos nosotros. Con nuestro vídeo nos despedimos hasta la semana que viene. Música 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 Cuando conocí a Beatrizita ahí, conocí a mi madrina, y la madrina de mi hija también. Ella me ha apoyado mucho, me dio mucha fuerza para seguir con la vida. Música Castilla-La Mancha es la séptima región de España con más prostitución, con 77 clubes, de ellos 29 se encuentran en la provincia de Toledo. A nivel nacional, son las comunidades de Andalucía y Cataluña las que ocupan los primeros puestos en cuanto al número de prostíbulos, con 147 y 146, respectivamente. Desde que comenzara la pandemia, se han ido cerrando clubes, aunque eso no significa que se haya acabado la prostitución, simplemente se ha trasladado a pisos particulares. En la ciudad de Toledo se mantienen en la actualidad 13 pisos y un club que trabaja de forma intermitente. Son algunos de los datos aportados por la Asociación In Género, que destaca como una gran parte de las mujeres que ejercen la prostitución son además víctimas de trata. La iglesia ha celebrado en este 8 de febrero, coincidiendo con la memoria de Santa Josefina Vaquita, una mujer sudanesa que fue explotada sexualmente, el Día Internacional de Oración contra la Trata de Personas. El Papa Francisco instituyó esta jornada en el año 2015, una jornada en la que quiere concienciar a toda la sociedad de una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo, que son tratadas como mercancías. Una jornada que en este año lleva por lema economía sin trata de personas. Esta preocupación y denuncia públicas del Papa es también protagonista en sus intenciones de oración para este mes de febrero. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Peseamos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. La Iglesia española también se ha sumado a esta iniciativa y ha hecho públicos algunas de las acciones que se realizan para aliviar la situación de estas mujeres y sus hijos. También desde la Archidiócesis de Toledo se trabaja contra la trata y la explotación sexual de las mujeres. Así, en septiembre de 2018 comenzaba su andadura en nuestra diócesis, el proyecto Rompe tu Silencio, coordinado por Cáritas y Acesana de Toledo en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, el COF, la Delegación de Apostolado Seglar y el Secretariado de Pastoral de Migraciones. Una iniciativa que ofrece ayuda y un acompañamiento integral a las mujeres que sufren o han sufrido violencia, así como a sus hijos. En el último año, Cáritas acompañó en nuestro país a 4.231 mujeres víctimas de violencia y en la actualidad son 47 las mujeres atendidas en el proyecto Rompe tu Silencio, de Cáritas y Acesana de Toledo. ¡Gracias!